Eres el primero. Llevo cuatro semanas haciendo directos del Lega, pero eres el primer protagonista que pasas por este canal. Así que, como siempre, eres el primero en muchas cosas en el Leganet, pero en esta también. Bueno, muchísimas gracias. Me hace... me da... bueno, me pone orgulloso también un poquito de esas cosas. Es bonito. Te voy a enseñar la camiseta que me he puesto, a ver si te acuerdas de esta camiseta. ¡Apa! Claro que sí, cómo no. La de la cerveza. La de la cerveza. Bueno, es que la cerveza fue protagonista de aquel ascenso a primera, porque yo, el último recuerdo que tengo tuyo, antes de subirte al Autocar de vuelta al Leganet, es salir con... no sé si era con ser antes, con una caja de botellinos de la cerveza, precisamente. Ah, sí, bueno. Mira qué recuerdo. Mira que tendrás cosas de ese día, pero tener ese recuerdo también es bonito, ¿eh? Bueno, tengo la camiseta y tengo algo mucho mejor. Igualmente era solamente para la publicidad, porque dentro no llevamos agua. Sí, sí. Todo el mundo sabe que estaban vacías, obviamente. Sí, por supuesto. Era solamente para la publicidad. Y 48 horas después, en la Comunidad de Madrid, el lunes por la mañana, dos días después del ascenso, esta camiseta me la firmó toda la plantilla del ascenso. Sí. Ah, qué bueno. Mira qué buen detalle. Esta camiseta tiene la firma de todos los integrantes del club deportivo aleganés que subieron a primera división. Quería darte lo primero, las gracias por estar aquí, porque sé que llevas una semanita, aquí se puede decir para las brotas y todo, llevas una semanita muy jodida, ¿no? Con lo de la cuenta de Twitter. Perdón, es que tengo acá a los nenes y no escucho. Cosa de lo que es como el directo, ¿viste? Claro, yo te decía que muchas gracias por estar aquí, porque sé que llevas una semana con el hackeo de la cuenta de Twitter, Instagram y demás. Llevas una semana, supongo que es jodida. Sí, 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 desde el viernes, fue en la madrugada del sábado, digamos, y mirá hasta qué punto, porque la verdad que hoy estoy bastante desesperado. Hoy me ha tocado bastante porque al mediodía me llamaron, me mandaron un enlace para poder recuperar el Twitter, he perdido el Twitter, el Instagram, el Facebook y la cuenta de Hotmail. O sea, me están dando por todos lados, pero lo más triste y lo más difícil es que me mandaron un link por medio de Leganés, por medio de Jaime, Jaime del Campo, que está ayudando un montón. Él me puso en contacto con la gente de la liga y la gente de la liga me está ayudando a recuperar las cuentas. El tema es que hoy mismo me mandan un link para recuperar el Twitter, me meto en el Twitter, cambio la contraseña, cambio todo, mail, no sé qué, doble seguridad, tal, tal, tal. Durante la tarde tengo la cuenta, llego a escribir un tuit pensando que ya estaba todo recuperado. Y justo antes de que vos me envíes el link para meterme acá, me acaba de llegar un mensaje a mi cuenta de que había desinstalado las cosas y que se había cambiado todo de nuevo. Entonces ahora me acabo de meter en mi cuenta de Twitter y de nuevo está hackeado. Así que es desesperante y a la vez te da miedo, te da miedo porque no sabes, sinceramente. Y nunca me había pasado, nunca había tenido una cosa así, pero es que yo escucho a gente que por ahí recupera sus cuentas y ya está. Pero es que acabo de recuperar la cuenta y hace 10 minutos me la acaban de hackear de nuevo. Entonces no sé hasta qué punto de nivel de hackeo tengo, porque esto yo no lo he escuchado nunca. Entonces, bueno, ahora mismo con esa incertidumbre, bueno, si hay alguien que esté escuchando, que conozca a alguien que sea muy manitas con este tema, pues me encantaría hablar con él porque necesito ayuda. Bueno, o sea, hay ahora 25 personas escuchando. Si alguna sabe de esto, yo le pongo en contacto con Martín Matoni. Obviamente, ni por Twitter ni por Instagram, que por ahí no va a poder ser todavía, como dice... No, 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 porque te digo, el Twitter lo tuve y lo tuve hasta las... Justo antes que vos me mandes el enlace, hasta las ocho menos cuarto, además me salió... Yo, además, es raro porque tú tienes las cosas para hacer y las puedes... ¿Cómo es? Las puedes vincular, ¿no? Vinculas a tu teléfono, vinculas a tu mail, vinculas a una aplicación, vinculas a las cosas, como me dice, de máxima seguridad, a un mail, a una aplicación, a mi teléfono y resulta que hace 15 minutos me cambiaron todo. Entonces, da cosa y da mucha rabia. Sí, y da mucho miedo. Como dice Hanfrey en el chat, putada gorda, dice que va a mirar algo y que si sale nos dice. Y dice, Alberto Q, seguro que te has hackeado Martín, uno del Getafe. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Oye, me dijiste el otro día que no podíamos hacer... Yo estoy haciendo directo los Juegos a las ocho, me dijiste, no, no, yo el jueves no puedo porque el Juegos a las ocho tengo un compromiso. ¿A qué dedicas ahora tu tiempo libre? Bueno, ahora mismo, como estoy sin club, mira, hoy empecé a entrenar de nuevo con el Móstole, voy a ir dos veces por semana con ellos por la mañana para seguir moviéndome y ver si sale algo de aquí a enero. Pero bueno, como estoy haciendo las prácticas del curso de entrenador, voy a hacerlas a Leganés y estoy con el Infantil y con el Cadete, de momento. Digo, con el Alevín y con el Infantil. Eso te iba a decir, yo digo, tiene que ser con el Alevín porque, ya verás, o sea, tiene que ser con el Alevín porque no sé si conoces a este, escucha la voz a ver si te suena. Hola Martín, soy Aitor, el portero del Alevín B que vienes a entrenar lunes y jueves. Quiero decirte que estamos muy contentos y orgullosos de que hayas venido a entrenar con nosotros. No, claro, que no lo escucho. Ah, dice, dice, hola, soy Aitor, el portero del Alevín. Ah, qué bueno, qué lindo. Está muy orgulloso, Martín, de que estés entrenándoles a ellos. Ay, muchísimas gracias, queriendo mensaje, me es encantado escucharlo. Pues sí, para mí es muy gratificante. También es una nueva etapa, terminar el curso de entrenador, empezar con este tema, ¿no? Me encantaría el día de mañana seguir por ese camino. Y, bueno, también es una forma nueva de empezar, prácticas, empezar con los chicos. Hay gente que está a cargo de los chicos que la verdad que es muy interesante, que es la forma de trabajar que tienen. Entonces, bueno, vas aprendiendo, vas aprendiendo nuevos conocimientos. Y mientras también estudiando, estudiando un curso de coaching, intentando hacer cosas financieras también, por ahí, para ver cómo se maneja ese mundo, un poco por encima. Así que, bueno, no paramos. Estaba intentando, porque me he mandado un mensaje. Y ahora con esto, con el tema de las redes sociales, imagínate, ya. Yo digo, no me abría Instagram, me han hackado a mí el estrenado. Es que, digo, no escuchabas el audio que yo me he bajado. Y me han mandado el audio a través de Instagram. Digo, a ver si a través de Instagram consigues escucharlo. Hola, Martín, soy Aitor, el portero de la Levin B. Ya, es que, ya te digo, yo con esto del sonido soy todavía un puñetero desastre. Bueno, no pasa nada. Tal vez soy yo, que le debo a tener el teléfono ahí. Tan hackeado un índice. Bueno, tenía otra, claro, ahora tenía la pregunta de Aitor, que molaría un montón que la escucharas, pero como dura cinco segundos, la escucho yo y te la traslado también para que se la respondas. Sí, por supuesto. Ahora quiero hacerte una pregunta. Dice, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú al entrenar unos niños pequeños? Al entrenar a unos niños como nosotros. ¡Ay, qué bueno! La verdad que es muy bonito. Es muy bonito porque entrenar a nenes es muy gratificante en el hecho que ellos te demuestran y te dan mucho, ¿no? Te devuelven. Entonces, es algo bonito. Es algo nuevo. Es una experiencia que le voy a sacar mucho rendimiento. Y bueno, también el hecho de estar ahí y que los nenes se involucren contigo y que tengan respeto contigo es de agradecer. La verdad que es algo que a mí desde el momento me está ayudando. Están escuchándote. Está Bea Gond, que es su madre, y está Aitor escuchando el directo y pone Bea en el chat. Dice, jajajaja, tengo aquí a Aitor y está muerto de la risa. Mira quién tengo yo aquí. Bea tiene a Aitor y tú tienes a Spider-Man. Yo tengo a Spider-Man acá atrás. Que Spider no sabe lo que es. Es terrible. Oye, ahora que veo al niño y a las niñas, mi hija me pregunta mucho por ellas. ¿Ah? Por tus niñas. Porque no sé si te acuerdas que el día de la despedida de Asier y tú, Jan Butarque, mientras tú estabas dentro del palco y toda la parafernal y tal, mi hija estuvo jugando con las tuyas en la puerta de la sala de prensa, en la zona mixta. Y muchas veces, ¿cómo está la ceja de Manto Bane? Dígame, cuando le voy a hablar con él, le pregunto a ver qué tal. Es que son las mejores, son las mejores. Así que, nada, los hijos, por supuesto, y más en esta etapa, en esta etapa que estoy viviendo ahora, un poco de incertidumbre, de que estás ahí en el medio de todo, que no sabes qué es lo que va a suceder contigo. Entonces, la familia es básica, ¿no? Y yo tengo la suerte de decir que tengo tres hijos maravillosos, una mujer que me apoya y que me sigue y que constantemente está de buena. Entonces, en casa tengo suerte de tener a los que tengo y eso hace que todo sea mucho mejor, ¿no? Mucho más llevadero. Y, bueno, entre todo, siempre intentamos hacer cosas nuevas. Yo estaba preocupado, porque cuando vi que estabas en verano en el equipo de la AFE, que no había renovado con el Móstoles, digo, uy, ¿qué va a ser de Manto Bane? Y digo, ahora que se han ido los morenos, va a tener difícil o más complicado volver al Club Deportivo de Leganés, pero veo que estás con el título de entrenador. Sácatelo pronto, porque el Leganés seguramente en algún momento va a necesitar técnico. Si estás entrenando otra vez con el Móstoles, es una gran noticia y que estás haciendo ese gran trabajo con los chavales de la Levine y del Infantil de Legas, pues la verdad es que es algo acojonudo para un tío que ha estado ligado al club y que yo creo que en el futuro vas a estar ligado de una manera u otra. Como dice Alberto en el chat, dice, te queremos dentro del Club Martín, de lo que sea, pero dentro, el club necesita gente como Mantovani. Bueno, sí, mira, hubo un acercamiento con el club en el verano, que nadie lo sabe, entonces estuvimos hablando para ver si podía llegar a alguna posibilidad de integrar algo dentro de las filas del club, y bueno, es una charla que tuvimos que fue un primer contacto positivo, porque estuve hablando con Jeff, estuve hablando con Martín, entonces fue muy positivo, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, también han pasado muchas cosas y tienen que pasar muchas cosas, ¿no? La gente llega nueva, tiene que amoldarse al club, tiene que entender un poco también la filosofía de la gente, tiene que saber lo que es este tipo de deporte, porque al fin y al cabo el fútbol es un poco diferente. La masa social que tiene el Leganés es única, entonces bueno, en ese sentido yo creo que tiene que pasar un tiempo y ojalá que tarde o temprano pueda ligarme al club, esa es una idea mía y ojalá que así sea. Bueno, pues exclusiva, que nos ha dado Martín Mantobani, Club Deportivo Pebrinos. Este verano ya ha habido contactos con el Lega y oye, de momento estás ahí, pues como hay que empezar, desde abajo y hacia arriba, haciendo prácticas. Yo creo que eres el becario de los entrenadores ahora del Lega, ¿no? Y tienes que intentar llegar al banquillo del primer equipo. Sí, nada, sería bonito, por supuesto. A ver, eso es una cosa que me encantaría, ¿no? Pero bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, sobre todo hay que obtener mucho conocimiento, hay que entender todas las situaciones, las variantes, así que hay que, yo creo que es cuestión de tiempo, pero bueno, con Jeff me he llevado a una sorpresa muy grata, porque me pareció una persona muy sensata, muy cercana, muy tranquila a la vez, entonces puede ser cuestión de tiempo, ojalá que así sea, y no, sería buenísimo darle la alegría a toda la gente, ¿no? De poder decir que es el par del club, eso sería precioso. Oye, con todo el lío que has tenido, con todas las movidas en las que estás metido, ¿te da tiempo todavía a ver al Lega, a ver los partidos? Sí, sí, si choca dos por tres, voy a Butarque. O sea, eso no tiene por qué empañar todo, o sea, el ir a Butarque es único para mí y a mí me gusta mucho. Así que, Butarque siempre, siempre intento ir a ver los partidos, todos los partidos que han sido de local he ido, entonces intentaré seguir yendo. Los que pueda seguir yendo, además porque voy a ver entrenamientos, voy a ver fútbol, ahora mismo estoy en la etapa esa de obtener conocimiento, he ido a Valdebebas, he ido a ver entrenamientos, bueno, del monstruo, de Fonabrada, del Alcorcón, entonces te vas moviendo, vas viendo, está bueno. Bueno, aquí llegan en 1974 en el chat, dice, he visto a Mantovani en Butarque con Nereo. Yo también te di con Nereo Champán, me parece que fue el día de la victoria ante Leibar, en la puerta de Butarque, cuando se llamó la rueda de prensa, y me acuerdo de una frase que dijo Champán, dijo, Mantovani es quien consigue que todos los nuevos que llegamos entendamos que el Leganés no nació en Primera División. Sí, lo que pasa que en esa época había una filosofía de club un poquito diferente por la gente que estábamos dentro del vestuario, entonces yo entendí a la perfección cuál era mi papel, yo entendí cuál era mi lugar dentro del vestuario en todo momento, y lo mejor que podía hacer era enseñarle el camino en los que venían, ¿no? Y yo creo que fue un camino positivo, porque toda la gente que entró al club se enteró y más o menos entendió cuál era la filosofía, porque sabía que el capitán era así. Entonces, si te lo dice un compañero que lleva tiempo en el club y te hace entender cómo van las cosas, tú desde el primer momento sabes dónde estás pisando. Entonces, eso es positivo, y es positivo para mí cuando te lo dice un compañero, ¿no? Yo con Nerea, mirá, la relación que tengo, es un amigo, cada dos por tres, mirá, que vamos a jugar al padel y todo, así que, imagínate. Y a Butarque y a la Fuente Onda ponen por aquí a tomarla, que os han visto varias veces por ahí, están poniendo en el chat. Bueno, 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 hay una que otra vez. Aquí ya sabes que hay ojos en todos los sitios, parece que no, pero la gente nos tiene vigilados. Es lo que tiene, es lo que tiene. Dice Antonio... Pero bueno, bien, 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 bien. Nereo con Nereo muy bien, así que bueno, el día de mañana, a ver, a ver quién dice que por ahí estemos por ahí dentro. Ojalá. Yo segundo ya a Martín de entrenador y a Nereo de segundo. Sería muy bueno. Dice Paco Bola, es lo que nos falta, un capitán como tú. Dice Antonio Carosone que Martín tiene carácter ganador y competitivo para engrandecer al leganés. Yo le he hablado muchas veces con personas del leganés que conozco de tener la sensación de que desde que se fue Martín Mantovani de ese vestuario falta alguien con carisma, alguien que sepa liderar un vestuario como lo hacías tú. Bueno, sí, a ver. Esa es una respuesta que no la tendría que dar yo. Lo que pasa es que sí te puedo decir que en ese momento cuando nosotros estábamos intentábamos acercarnos mucho a la gente y había, bueno, por lo menos la gente es lo que te transmite, ¿no? Que había un poco más de cercanía, o no cercanía, sino más normalidad, ¿no? Con el aficionado. Entonces eso te hacía verte diferente. Verte en el sentido de que te veía más cercano, eras más asequible. Entonces por ahí a la gente eso era algo que agravaba. Entonces es lo que te puedo decir. Después es una pregunta que tampoco te puedo contestar yo del todo. ¿Ves a alguien en estos vestuarios? ¿Quién sería el Mantovani del vestuario actual de la Galeza? ¿Alguien puede cumplir tu papel? Es imposible, pero alguien que se acerque, que le intente. A ver, con los compañeros, con los chicos que están ahora, he mantenido conversaciones con más de uno y me ha demostrado, por lo menos dado así buena sensación, Sergio. Sergio, la verdad que es un chico que me ha demostrado mucha simpleza, normalidad y sobre todo ese trato cercano con la gente. Es curioso porque la gente en el grupo de discos que tenemos habla muy bien de Sergio. De hecho a la gente le ha jorobado mucho cuando no ha jugado. Ahora está jugando, desde que juega el Legana solamente ha perdido un partido, el del pasado 100 de semana en Levante. Y sí que es cierto que es una de las personas ahora mismo de la plantilla más queridas por la afición del Legas. Pregunta en el chat. Pregunta de Peluna, que es la primera vez que pregunta en el chat si Nereo y tú vivís en Leganés, ¿y qué es lo que tiene esta ciudad que enamora? Bueno, al fin y al cabo, yo tuve la posibilidad de vivir la etapa más bonita, que eran todas victorias. Era todo bueno, ganar, ganar cosas importantes, ascenso, conseguir cosas históricas. Entonces, al fin y al cabo, para mí, a nivel personal, es un lugar único. Único y que a mí me ha regalado mucho. Entonces, se te mete en el corazón por eso. Primero, por las cosas que he vivido. Y segundo, por la cercanía y el trato que he tenido con la gente. Conmigo se han volcado de una forma excepcional. Entonces, cuando la gente se volca así contigo y tú te das cuenta de lo que hay, pues lo terminas recogiendo con... Y eres muy grato, ¿no? Es muy grato eso. Entonces, lo recoges de una forma positiva y te encanta. Entonces, te cae bien. Y por eso es que también esa cercanía con el club. Y que no me gusta cuando las cosas van mal, ¿no? Me sabe mal de que el Leganés esté mal. Me sabe mal de que no tenga resultados positivos. Entonces, termina habiendo una cercanía que te hace ser diferente con el club. Te duele, Martí, porque lo sientes. Porque tú eres parte del Dega. Y eres parte de la historia del Leganés. De hecho, no sé si cuando el Dega pierde la categoría y baja segunda, los que subiste a ese equipo, ¿qué dejo la sensación de que han perdido algo que os costó muchísimo ganar a vosotros? No, nada. Sensación esa, no, no, no. Lo que pasa es que sí te quedabas con la sensación de decir, pronto volverás. Después te das cuenta que la segunda división es muy complicada. Pero, bueno, pasa el año y de repente no ascendés, pero en ese descenso también pasaron muchas situaciones, ¿no? Porque fueron los cambios de entrenadores, llegó Aguirre casi muerto y de repente empezó a subir el equipo hasta la última jornada que no le gana al Real Madrid y termina descendiendo. Un poco de casualidad, no gana. Entonces, fue un descenso muy cruel. Porque ya estabas descendido. Hacía 20 jornadas y de repente llegaste a la última jornada, al último momento y terminás descendiendo de la platform. Entonces, es difícil, es muy difícil. Pero, no, no te quedas. Creo que sin pandemia el equipo no hubiera descendido. A lo mejor, fíjate que el Leganés se va al parón por la pandemia del coronavirus, remontando en Villarreal con aquellos dos goles de Óscar Rodríguez. Es verdad. Se va aquí arriba creyendo que se puede todavía conseguir la permanencia y cuando vuelve de la pandemia lo primero que ocurre es partido contra Valladolid y primer minuto, error en defensa entre Cuellar y Omerú, me parece que fue, y gol del Valladolid. Y el Leganés Palma se partió. O sea, viene de irse al parón aquí y en el primer minuto cuando vuelve está otra vez aquí abajo. Sí. Claro, nunca lo sabremos, pero si no llega a ocurrir esta maldita pandemia del coronavirus, lo distinto y lo diferente, Aguacien me dicen por el chando fue de Ómerú, sino que el error fue de Aguacien con Cuellar. Si no llega a existir este parón, ¿quién sabe lo que habría pasado? Sí, 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 total. Además, fue un momento muy complicado, ¿no? A nivel mundial, a nivel social, en todo tipo de nivel, fue muy complicado ese momento. Entonces, bueno, fue un descenso que nadie quería. Una vuelta de una pandemia que ver los estadios vacíos era asqueroso, era malísimo, no te gustaba ver un estadio así. El momento de la sociedad era nefasto. Bueno, el Leganés golpeó de una forma increíble. Entonces, bueno, llegás ahí y encima descendes es todo malo, pero yo creo que fue un cúmulo de cosas que al fin y al cabo tienes que pasar página y hoy en día estás donde estás y tienes que intentar intervenir, ir para adelante, intentar cambiar esta situación y que ojalá, yo creo que hay tiempo de sobra como para intentar cambiar las cosas, porque el otro día cuando el Leganés, antes de jugar el partido con el Legante, que termina esa jornada ganando el miércoles o el jueves que fue, tenía 10 puntos y decías, pero si el primero tiene 18 o 19, no me acuerdo cuánto era. Pero si estás ahí al lado. Acá ganas unos partidos y tal y ya te colocas arriba. Entonces, la segunda es lo que tiene. Sí, la segunda es lo que tiene. Es muy pareja y hay que tener... Si pierdes tres, te metes abajo. Es la segunda, la típica frase que decimos los que no sabemos de esto. No, totalmente. Además, fíjate que empieza la semana, yo lo hablé con Jorge Miramón y le dije, están en una semana clave. O se va todo para atrás o pueden tener una semana de resultados positivos y cambiar todo. Y cuando cambias todo es cambiar todo. Mirás primero para... que es el final de todo y de repente mirás y empiezas a mirar para arriba y decís, epa, no estoy tan lejos. Y eso, claro, te lo da dos victorias. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. Ojalá que el equipo pueda tener esto más o menos este baremo de partidos, ¿no? Esta seguidilla, así, ganar o de vez en cuando empatar y de vez en perder, pero que sea lo mínimo posible. Pero si vos vas ganando, siempre en la segunda división es muy positivo. Yo tengo muchas preguntas, pero como la gente va preguntando en el chat, yo prefiero casi que te vayan preguntando ellos a preguntarte yo para que esto sea un poco más interactivo. Dice Libby, que se acaba de poner a seguir al canal, así que muchas gracias, Libby. Dice, ¿quién gana el padel en esos partidos que estáis Nereo y tú? No, de momento gana Nereo, lo que pasa es que jugamos con las mujeres y bueno, nos entretenemos. Sinceramente, lo hacemos más antes para entretenernos que para ganar. Nos lo pasamos muy bien. Y además, estáis activos y os divertís y luego comienza a alguno a tomarla, que es también la otra parte buena de cuando haces deporte no a nivel profesional. Eso también mola. Sí, totalmente. Es que si no, si te empezás a picar, yo eso de picarme, no, ya está, eso dentro del campo. Dice Sánchez Mur, dejo por aquí mi pregunta puesto que lo veré luego, se ve que ha entrado y luego va a verlo en diferido. Dice, ¿crees que los aficionados nos hemos vuelto muy exigentes o que realmente el nivel de este Leganés está más bajo que hace 5 o 6 años? No, bueno, todo cambia, ¿no? Te volvés exigente. Es inevitable pensar en eso y si decís que no, es mentira. Te volvés más exigente porque te acostumbraste a estar en primera división y viste algo que te encantó durante un tiempo. Al principio era toda ilusión, de repente te acostumbraste y empezaste a decir, epa, quiero un equipo más competitivo, quiero jugadores más importantes, quiero luchar por otra cosa. De repente, cuando empezás a pensar eso, descendés y claro, ya voy. Entonces, claro, en el momento que no se consigue, encima desciendes y no volvés a lo que vos pensás donde tenés que estar, pues sí, te exiges y piensas que tienes que hacer otro tipo de cosas, entonces es inevitable. Pero bueno, la gente tiene que tener paciencia, paciencia porque al fin y al cabo cuando lleguen las cosas bonitas las vamos a disfrutar todos y hay que tener ese toque de tranquilidad ahora mismo, hay que disfrutar cuando llegue el momento, pero sí apoyar al equipo porque eso no puede pasar, de que la gente dude, eso no puede pasar. Dice la gana en 1974, dice, hablabas tú ahora de cambio de mentalidad o de cambio de chispos, él dice, ¿cómo fue ese cambio de mentalidad de luchar por mantenerse en el 2016 a pasar a decir vamos a ascender? ¿En qué? Porque hay un momento en la temporada que es el garitano, yo creo que es por el mes de febrero, sale a la rueda de prensa y ya dice, ya no dice que el objetivo es la permanencia, ya dice, ahora el objetivo es ascender y nos deja a todos a cuadros. Ah, sí, no, esa mentalidad en qué momento se produce en el vestuario. Qué raro eso, así eres. Por eso nos dejó alucinados porque con lo comedido que siempre ha sido en sus declaraciones y cuando de repente llega allí y dice, no, ahora ya el objetivo es subir a primera, otra cosa no nos vale y nos dejó a todos blancos. Mira, una de las cosas que nos sucedió a nosotros de Puerto para Adentro fue que cuando terminamos la primera vuelta después de tantos partidos, después de 21 partidos nos dimos cuenta que todos los equipos con los que habíamos jugado no habían sido ninguno superiores a nosotros. Habíamos perdido partidos pero no habían sido superiores. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos en el camino correcto y que si seguíamos haciendo las cosas por donde las estábamos haciendo íbamos a tener más posibilidades de ganar que de perder. Y claro, el equipo se empieza a creer, te da la casualidad también de que tienes una racha espectacular, de que ganas ocho partidos de diez y bueno, eso te tira para arriba y al fin y al cabo hay un cambio. También hay un momento en que no sé si fue en el momento de mes de abril que como que pierdes en Butargue después de un año y tienes ese tipo de cosas pero bueno, un poco de duda que es algo normal pero después al fin y al cabo el equipo se termina creyendo de que sí podía ascender. Sobre todo en eso cuando termina la primera vuelta. Dice Javier Buenas tardes Oscar, Buenas tardes Martín. Mi pregunta es ¿cómo afecta a un vestuario despidos como el de Juan y Jara? ¿Cómo se manejan en el vestuario esas situaciones cuando alguien de toda la vida de repente desaparece de tu lado? Bueno, el que menos lo va a vivir es el que acaba de entrar. El que acaba de entrar se encuentra con una situación que no está acostumbrado a vivir que es un despido de un utilero. Pero la gente que ya lleva años pues se mueve la verdad. A mí me llamó muchísimo la atención. Fue una cosa rara. Rara, ¿no? Cuando vos tenés gente dentro de un vestuario con la que tenés más confianza. Yo creo que una de las partes psicológicas que hace dentro de un vestuario son los utileros y los fichos. Yo creo que son dos lugares donde el jugador se desahoga, habla y ellos tienen mucha psicología. Te llevan por un lado, te llevan por el otro, te escuchan. Dentro de un donde están los fichos con el médico ahí se habla muchísimo también. Entonces la gente tiene que saber escuchar y opinar y ser tranquila. Pero cuando te pasa este tipo de noticias es raro, ¿no? Yo lo vi como algo raro. Pero bueno, el que estén ahí adentro seguramente lo sabrán mejor de lo que pasó. Hablamos de psicología, dice Sermo en Discord. Yo a Martín le contrataría como psicólogo. Lo he dicho hoy día que está hace un par de semanas que buscan un psicólogo para la plantilla. Dice Martín les pega tres o cuatro voces a cada uno y se les quita la tontería rápido a todos. Pues mira, yo ahora estoy haciendo el curso de coaching así que bueno, mira, le tendremos que decir al míster si necesita una mano o lo que sea. Claro, vete tú si no entras por un lado tenés que ir entrando ahí por el otro. Oye, vamos a ir acabando en breve porque veo que no te dejan. No te dejan ni las preguntas del chat. No, no, es lo que tienes. Tienes tres niños y es lo que tienes. Y además se acerca a la hora de la cena así que mira, dice... Se complican, estas horas se complican. Dice Legane en 1974 gracias a los dos por este rato tan entretenido y dice Felipe J. García lo que te pregunta no sé si se puede contar o con el tiempo ya a lo mejor sí que puedes contarlo y no pasa nada porque dice Felipe no Moreno, es García. Felipe García. ¿Cómo se produjo tu salida del Leganés? ¿Quién te lo comunicó y qué motivo te dio? No, eso, no, no, si lo conté, lo conté. A mí en su momento el club me dijo que no iba a contar conmigo sinceramente. En ese momento me dijeron mira, si te podemos ofrecer te podemos ofrecer un anillo. entonces a mí me convenía también irme y estar con el caché de primera división y la posibilidad que me dio Las Palmas fue muy positiva, fue muy buena. Además, también lo miré por el lado de mi familia porque sabía que Las Palmas iba a ser un lugar precioso y así fue y no me equivoqué. Pero bueno, en ese momento podría bueno, en ese momento podrían haber ocurrido otro tipo de cosas, yo que sé, hoy en día lo miro y digo por ahí se me hubiesen sugerido otro tipo de situación o poner en otra en otra actitud puede ser que me lo haya pensado pero yo creo que lo que decidí era lo que tenía que decidir y era lo que tenía que ocurrir, salir del club porque ya había pasado de una etapa y aprovechar lo que venía entonces ya está. Y ahora con el tiempo como estamos viendo volver a entrar otra vez en el club deportivo Ah, ¿y qué me lo dijo? No me acuerdo si me lo dijo Chema o Felipe yo creo que tuvimos una reunión con Felipe igualmente yo ya me lo olía pero yo creo que tuvimos una reunión con Chema y con Felipe pues la verdad la despedida fue muy emotiva fue todo muy emotivo pero bueno en ese momento yo creo que era lo que fue también para todo Sí, fue precioso la despedida fue espectacular fue muy bonita fue muy emotiva y bueno yo creo que hay ciclos que se tienen que terminar y se tenía que terminar ahí y siempre como todo en la vida yo prefiero quedarme con las cosas positivas entonces un ciclo que empezó y se terminó y se tenía que terminar en ese momento y ya está dice Aitor el portero le viene en el chat dice Martín me voy a estudiar que tengo mañana examen de lengua así que mañana nos vemos en el entrenamiento eres enorme muy bien así me gusta prometí que te molestaba unos 40 minutos es más o menos lo que llevamos así que para terminar test rápido es un test que se lo voy a empezar a hacer a todos los protagonistas que pasen por el canal 10 o 12 preguntas rápidas pero tienes que contestar nada una palabra con lo primero que se te venga a la cabeza ¿vale? venga a ver tu ídolo mira se vino Messi a la cabeza bueno siendo argentino no ha sido muy original ahí tampoco pero mi padre es para mí uno de mis ídolos hay que preguntar a quien a quien admire pero creo que esa está ya respondida bueno a mi papá por supuesto a mi mujer también la admiro mucho a mi mamá a mis padres sobre todo son personas muy admiradas por mí ¿Playa o montaña? Playa ¿Libro o peli? Viví en Andorra y viví en playa totalmente ¿La siguiente? ¿Libro o peli? Mira soy de libro lo digo así porque tampoco soy mucho de películas pero de libro bueno me apetece ahora estoy en la etapa más de libro que de peli yo soy de los que me gusta leer primero el libro y luego ver las películas o leer el libro y ver luego las series no al revés no ver lo primero en pantalla y luego leerlo ¿Blanco o negro? Blanco ¿Arriba o abajo? Arriba Un deseo Prefiero ascender yo lo miro por ahí yo no he especificado hay muchos pájaros por ahí sí un deseo ¿Qué me hiciste? ¿Un deseo? Vera le gané en primera otra vez por supuesto yo creo que ese es el deseo de todos lo más importante de tu vida ¿Lo más importante? de toda tu vida ¿Qué es lo más importante que te ha pasado? Los hijos ¿El mayor bochorno que ha protagonizado? ¡Mayor bochorno! Y acabo de ver a tu hijo vestido de Spiderman por detrás de ti yo ahí lo dejo Bueno ahora mismo lo tengo ahí al otro que me está llamando pobrecito Si pudieras estar en un momento histórico ¿Cuál sería? El ascenso Mirá me quedo pensando porque el ascenso a segunda para mí fue importantísimo cualquiera de los dos ascenso cualquiera de los dos ¿Harías Puentin? ¿Eh? ¿Harías Puentin? ¿Harías qué? Puentin tirarte por un puente agarraba una Sí, es algo que tengo pendiente ¿Tienes tatuajes? ¿Cómo? Sí, tienes tatuajes No, no tengo Pues mira eso en un futbolista es raro porque últimamente es raro los que no tienen tatuajes Es que lo bueno tomo raro ¿Qué comprarías con un millón de euros? La felicidad no se puede comprar pero sí te daría un poquito buena tranquilidad ¿Qué compraría? Un futuro o cosas para el futuro para mis hijos Para Fabio allá voy Nada, dos más y terminamos ¿Eres supersticioso? Dale, venga ¿Cómo? Si eres supersticioso Sí ¿Se puede contar la superstición o la manía más rara que tengas? No, bueno cuando jugaba al fútbol siempre dejaba la ropa de la misma forma la espinillera me la tenía que poner en el mismo orden primero me ponía algo en el pie luego me ponía la espinillera luego me ponía me tapaba la espinillera luego la media la media derecha la media izquierda eso no cambiaba O sea, maniático total ¿Y te gustaría ser presidente del club deportivo de la ganancia algún día? Sí, me gustaría me gustaría estar integrado en el club por supuesto yo creo que se puede ayudar y que se puede ayudar a la gente también Yo te estoy viendo ya primero coach del primer equipo a la larga entrenador y luego ya cuando te cansas de los banquillos dirigiendo al club deportivo de la ganancia Bueno, algo, algo para la competición Pues Martín que te he quitado quizás un par de minutos más de los que te pedí así que nada muchísimas gracias que recuperes la cuenta de Twitter la Instagram el Hotmail y todo lo que haga falta y si alguno nos saca por aquí alguna forma de recuperarlo de ayudarte yo prometo que le pongo en contacto contigo para que te eche una mano Así que nada que muchas gracias que vete con la familia que es lo importante que eso es lo que siempre hay que mantener y que eso es lo que hay que cuidar y que eso cuando no tiene hijos sabe que es lo más importante de toda la vida y nada que muchas gracias y que nada por lo que veo te llevo el fin de semana en Butarque o te llevo el fin de semana en un capo entrenamiento Ojalá, ojalá Bueno, fenómeno muchísimas gracias por el momento y por el rato Muchas gracias Un abrazo tío Hasta luego ¡Gracias!